Hace muchos años, cuando yo era un joven, viví en las playas del lago Galilea, en la ciudad de Cafarnaún. En ese entonces el imperio romano controlaba todo Palestina. Aunque yo soy judío, trabajaba como recolector de impuestos para el rey Herodes de Galilea, quien pagaba tributo al gobierno romano. Mi cooperación con Roma me convirtió en un exiliado en mi propia comunidad. Sin embargo, cuando Jesús el Cristo me miró y dijo, sígueme, lo dejé todo y me convertí en uno de sus discípulos. Mi nombre es Mateo. Escribo este evangelio para demostrar a través de los escritos de la ley, los profetas y los salmos, que Jesús de Nazaret es el tan esperado Mesías. El siguiente relato es una detallada narración del evangelio, según San Mateo. Un registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Sara, cuya madre era Tamar. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nason. Nason engendró a Salmón. Salmón engendró a Bos, cuya madre era Rahab. Bos engendró a Obed, cuya madre era Ruth. Obed engendró a Gesé y Gesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, cuya madre había sido esposa de Urias. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asá. Asá engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acás. Acás engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a... Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que, el total de las generaciones son... desde Abraham hasta David, catorce desde David hasta la deportación de Babilonia, y catorce desde la deportación hasta Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José. Pero antes de estar juntos ellos, se encontró en cinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por el profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor la había mandado. Recibió en su casa a su esposa. Y sin que la conociera, ella dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Jesús. Y sin que la conociera, ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre de Jesús. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente, y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea. Respondieron. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá el caudillo, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó aparte a los magos, y por sus datos precisó el tiempo de aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, les dijo, Id e indagad cuidadosamente sobre el niño, y cuando lo encontréis, comunícadmelo, para que vaya yo a adorarlo también. Ellos, después de escuchar al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos. Hasta que llegó, y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, y dieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres, y le ofrecieron dones de oro, de incienso, y de mirra. Es precioso. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Luego que partieron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, Levántate, le dijo. Toma al niño y a su madre, y huya a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y salió para Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta. De Egipto, llamé a mi hijo. Entonces, Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció y envió a matar a todos los niños de Belén y toda su comarca. De dos años para abajo, según el tiempo que con vigencia había inquirido de los magos. ¡Gracias! 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 Entonces, se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá. Mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo porque ellos no están más. ¡Gracias! 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 Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, ¡Gracias! 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 Él se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí, y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Para que se cumpliese el oráculo de los profetas, él será llamado Nazareno. En aquellos días, Juan el Bautista aparece predicando en el desierto de Judea. ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, y enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea, y toda la región del Jordán. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos a donde estaba bautizando, les dijo, Oh, raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira inminente? Producir frutos dignos de arrepentimiento. No creáis que basta decir en vuestro interior, tenemos a Abram por padre. Porque os digo, que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abram. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión, pero detrás de mí vendrá aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo, y con fuego llevará un bieldo en su mano, y se encargará de limpiar su era. Rehumirá el trigo en el granero, y la paja quemará con inconsumible fuego. ¡Vamos! 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 Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedírselo diciendo... ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió... Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Gracias por ver el video. En cuanto fue bautizado Jesús, salió al punto del agua. En ese momento, se abrieron los cielos y dio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía, Este es mi hijo a quien amo, con quien me siento complacido. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. Y acercándose, el tentador le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo pone sobre el pináculo del templo. Si eres el hijo de Dios, le dijo, Tírate abajo. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, Y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, Y así está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, le llevó el diablo a una montaña muy alta, Mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré, le dijo, Si de enojos me adorares. Dícele entonces Jesús, Apártate, Satanás. Porque está escrito, Al Señor tu Dios adorarás. Y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, Y se acercaron unos ángeles para servirle. Al oír Jesús que, Juan había sido encarcelado, Se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a residir a Cafarnaún. Junto al mar, En el territorio de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar, Allende del Jordán, Galilea de los Gentiles, El pueblo que habitaba en tinieblas, Ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, Una luz les amaneció. Desde entonces, Jesús empezó a predicar y a decir, Arrepentíos, Porque se acerca el reino de Dios. Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Y su hermano Andrés. Estaban echando una red en el mar. Eran pescadores. Venid conmigo, Jesús dijo, Y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Caminando, Adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, Y su hermano Juan. Estaban en la barca con su padre Zebedeo, Arreglando sus redes. Jesús los llamó. Y ellos al instante dejaron la barca y a su padre, Y los siguieron. Gracias por ver el video. Recorría Jesús todo Galilea enseñando en sus sinagogas, Proclamando la buena nueva del reino, Y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los pacientes afligidos de toda clase de enfermedades. A los que padecían severas dolencias, A los endemoniados, A los lunáticos y paralíticos. Y él los curó. ¡Oh! 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 Una gran muchedumbre de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán lo siguió. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron. Él empezó a enseñarles diciendo, ¡Bienaventurados los pobres de espíritu! Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causas de justicia. Les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan. Y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mí. Regocijaos y alegraos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su fuerza, ¿cómo se le restaurará su salinidad? Ya no sirve para nada, sino para echarla fuera, para que los hombres la pisoteen. Sois la luz del mundo. Una ciudad sobre una montaña no puede ocultarse. Ni se enciende una lámpara y se pone bajo el selemín. Se pone sobre el candelero. Para que alumbre a todos los de la casa de igual forma. Brille así la luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre del cielo. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a dar cumplimiento. En verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra que una letra diminuta. Ni la punta de un alfiler. Ni un nápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido. Quien violare el mínimo de estos mandamientos y enseñare así a otros, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los observare y enseñare estos mandamientos, será grande en el reino de los cielos. Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, o maestros de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal. Pero, el que llame a su hermano raca, será reo ante el sanedrín. Pero, aquel que le llame renegado, será reo de la jena de fuego. Sí, pues. Estás presentando tu ofrenda sobre el altar, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda, ahí delante del altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego, vuelve, y presenta tu ofrenda. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez. El juez te entregue al alguacil. Y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer codiciándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, a que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene perder una parte de tu cuerpo, a que todo tu cuerpo vaya a la ajena. También se dijo, aquel que repudia a su mujer deberá de darle un acta de divorcio. Pues yo os digo, que todo aquel que repudia a su mujer, excepto por causas de fornicación, ocasiona que sea una adúltera. Y aquel que se case con una repudiada comete adulterio. También habéis oído que les fue dicho a los antepasados que nunca perjurarían. Cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pues no juréis en modo alguno, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje, sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno. ¿Oísteis qué se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo que no resistáis al mal. Si alguien abufetea tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si te provocan para quitarte la túnica, déjale también tu manto. Al que te obligue a andar una milla, ve con él dos millas. Da a aquel que te pida y no le vuelvas la espalda al que desee que le prestes. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Mas os digo, amad al enemigo y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen también eso los publicanos? Si solo saludáis hermanos, ¿qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuidad de no practicar vuestra justicia ante hombres para ser vistos por ellos. Si no, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando des limosna, no lo vayas trompeteando como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por hombres. En verdad os digo que ellos ya tienen su paga. Cuando tú des limosna. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu padre que ve lo que en secreto se hace te recompensará. Y cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga. Cuando tú ores entra en tu aposento cierra la puerta ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis no abundéis en palabras como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos. Vuestro padre sabe qué necesitáis antes de pedírselo. Así pues oraréis vosotros. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Venga a tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano danosle hoy perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación más bien líbranos del mal. Si perdonáis a los hombres cuando ellos os ofendan nuestro padre celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres vuestro padre no os perdonará. Cuando ayunéis no os pongáis sombríos como los hipócritas porque desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que no sean los hombres los que vean que estás ayunando. sino sólo tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. No, no alleguéis tesoros en la tierra donde polilla herrumbre corroe y ladrones que socavan y roban. A llegar más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que corroan. No hay ladrones que socaven y que roben. Porque donde esté tu tesoro ahí estará también tu corazón. el ojo es el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu cuerpo está malo todo tu cuerpo estará en la oscuridad. y si la luz que hay dentro de ti es oscuridad cuán grande será la oscuridad. Nadie puede servir a dos señores o aborrecerá a uno y amará a otro o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Vosotros no podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o beberéis por vuestro cuerpo? ¿Con qué os vestiréis? ¿No vale más la vida que el alimento? ¿El cuerpo no vale más que el vestido? Mirad las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros más valiosos que ellas? ¿Quién aunque se afane puede añadir un codo a la medida de su vida? ¿Por qué preocuparnos por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. no se fatigan ni hilan pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo que hoy aparece y mañana es echada al horno ¿no hará él mucho más a vosotros hombres de poca fe? no andéis preocupados diciendo qué comeremos o qué vamos a beber con qué vamos a vestirnos. Por todas esas cosas se afanan los gentiles. Vuestro Padre Celestial ya sabe que necesitáis todo eso. Buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. No os preocupéis del mañana el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. No juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y la medida que usáis se usará para vosotros. ¿Cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano déjame quitar la paja de tu ojo mientras hay una viga en tu propio ojo? ¡Oh, hipócrita! Primero quita la viga de tu ojo de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo ni echéis vuestras perlas a los puercos no sea no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. Pedid y de seguro se os dará. buscad y encontraréis llamad y la puerta se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y a aquel que llama la puerta se le abrirá. ¿Hay alguno que al hijo que le pide pan le dé una piedra o si le pide un pez le dé una culebra? Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan? Todo cuanto queráis que os hagan otros hacedselo vosotros a ellos porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entrarán por ella. Qué estrecha es la senda y qué angosto el camino que lleva a la vida y sólo pocos lo encuentran. Guardaos de falsos profetas que vienen a vosotros con disfraz de oveja pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo produce frutos malos un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo puede producir buen fruto todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego así que por sus frutos los reconoceréis no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán aquel día señor señor acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros y entonces les declararé jamás os conocí apartaos de mi oh agentes de la iniquidad así pues todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos embistiendo contra esa casa pero esta no cayó porque estaba cimentada sobre roca y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa en arena cayó la lluvia vinieron los torrentes y soplaron los vientos irrumpiendo contra ella y cayó y fue más grande su ruina cuando jesús acabó estos discursos la gente se quedaba maravillada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos cuando bajó de la montaña fue siguiéndole una gran muchedumbre un leproso se acercó y se postró ante él diciendo señor si quieres hacerlo tú puedes limpiarme jesús extendió la mano y tocó al hombre quiero hacerlo le dijo queda limpio al instante quedó limpio de su lepra voy a y 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 ¡Estoy salvo! Y Jesús le dice... No se lo digas a nadie. Oye, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo... ¡Alto! Señor. Le dijo... Mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dísele Jesús. Yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este, vete y se va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo digo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían. Os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de oriente y occidente, y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, Anda, que te suceda como tú lo has creído. Y el criado sanó en aquella misma hora. Entró Jesús en casa. El criado sanó en la casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron a muchos poseídos por el diablo. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, que dice, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, dio órdenes de pasar a la otra orilla. Entonces, un escriba se acercó a él y le dijo, Maestro. Te seguiré a donde quiera que vayas. Dísele Jesús. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, deja que primero entierre a mi padre. Pero dísele a Jesús. Sígueme. Que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. No, 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 no. Y de pronto, se levantó en el mar una tempestad tan grande Que la barca quedaba tapada por las olas Jesús estaba dormido Acercándose ellos lo despertaron diciendo ¡Señor! ¡Sálvanos! ¡Que perecemos! Él les dijo ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tenéis miedo? ¡Vamos! Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar Y sobrevino una gran calma Y aquellos hombres maravillados decían ¿Qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen ¡Haz Disse! ¡Haz Disse! ¡Haz Disse! ¡Haz Disse! Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos Dos endemoniados que salían de los sepulcros se acercaron Y eran tan feroces que nadie podía pasar por ahí ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? Y gritaron ¡Vienes a atormentarnos antes de tiempo! Había a cierta distancia una gran piara de puercos pasiendo Los demonios le suplicaron Si es que nos echas, envíanos a esa piara de puercos Él les dijo Y así se fueron a los puercos Y toda la piara se arrojó al mar, precipicio abajo Y perecieron en las aguas Los porqueros huyeron a la ciudad y refirieron todo esto Incluyendo lo que había sucedido a los hombres endemoniados Entonces, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús Y enviéndole, le rogaron se retirara de su territorio Jesús subió a la barca Pasó a la otra orilla Y vino a su ciudad En esto le trajeron un paralítico Postrado en una camilla Viendo Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Ánimo, hijo Tus pecados son perdonados Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí Está blasfemando Viendo sus pensamientos Jesús dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O levántate y anda? Sabed que el Hijo del Hombre Tiene en la tierra poder para perdonar pecados Entonces dijo al paralítico ¡Levántate! Toma tu camilla y ve a casa El hombre se levantó y se fue a casa Al ver esto la gente Quedó sobrecogida de temor Y glorificó a Dios Que había dado tal poder a los hombres Cuando Jesús se iba de ahí Al pasar vi a un hombre llamado Mateo Sentado en el despacho de impuestos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! Sígueme. Le dijo... Y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos... ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo... Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron... ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo... ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes? ¿Estando ahí el novio? Pero días vendrán... en que le será arrebatado el novio. Nadie pone un remiento de paño nuevo en un vestido viejo. Porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama y los cueros se pierden. ¡No! El vino nuevo se vierte en pellejos nuevos. Y así ambos se conservan. Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postró ante él, diciendo... Señor, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió, junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre, desde hacía doce años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí, con sólo tocar su manto, quedaré sana. Jesús se volvió y la vio. Confianza, hija. Le dijo... Tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Al llegar Jesús a la casa del magistrado, y ver a los flautistas y a la turba de plañideras, dijo... Retiraos. La niña no ha muerto. Está dormida. Y se burlaron de él. Después de echada afuera a la gente, él entró y tomó a la niña de su mano. Y se levantó. La noticia del suceso se divulgó por toda la comarca. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando... ¡Den piedad de nosotros, hijo de David! Y al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dice... ¿Creéis que yo puedo hacer eso? Sí, señor. Dísenle. Entonces les tocó los ojos diciendo... Según vuestra fe, hágase en vosotros. Y sus ojos dieron la luz. Jesús les ordenó severamente... Mirad que nadie sepa sobre esto. Pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la comarca. Salían ellos todavía cuando le presentaron a Jesús a un mudo, endemoniado. Y una vez expulsado el demonio, el hombre que estaba mudo, habló. La gente admirada decía, jamás se ha visto cosa parecida en Israel. Pero los fariseos decían, es por el príncipe de los demonios que le expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos... La miez es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la miez, que envíe más obreros a su miez. Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos, y para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos doce, envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos, dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De camino, predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad a leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos quién hay digno en él, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en una casa, decidle el saludo. Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella. Mas si no lo es, que vuestra paz vuelva a nosotros. Si alguno no quiere recibiros, ni escuchar vuestras palabras, sacudid el polvo de vuestros pies al salir de la casa o ciudad. En verdad os digo, habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra el día del juicio, que para aquella ciudad. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa, seréis llevados ante gobernadores, reyes y gentiles, para dar testimonio ante ellos. Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. En aquel momento se os comunicará qué decir, pues vosotros no hablaréis. Será el espíritu de vuestro padre el que hablará en vosotros. Hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Seréis odiados por causa mía. Pero aquel que persevere hasta el fin, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está encima del maestro, ni el siervo encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebub, cuanto más a los miembros de su casa. Así que no le tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde aterrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed a aquel que puede perder tanto el alma como el cuerpo en el jena. ¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco valor? Pues ni uno caerá en tierra sin consentimiento de vuestro padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi padre en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré ante mi padre en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a enfrentar a la nuera con su suegra. Enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. A quien ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. A quien ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquel que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. Quien nos recibe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y a quien reciba a un profeta por ser un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo, recompensa de justo recibirá. y todo aquel que debe beber un solo vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. y todo el mundo. Y todo el mundo. Y todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús les respondió. Y di contada Juan lo que oís y veis. Ciegos que ven, cojos que andan, leprosos que son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan. La buena nueva se anuncia a los pobres. Dichoso es aquel hombre que no halle escándalo en mí. Cuando se marchaban los discípulos de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente de Juan. ¿Qué saliste, Isabel, en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué saliste, Isabel, si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten con elegancia están en Palacio de Reyes. ¿O qué saliste, Isabel? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, Envío a mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo, que entre los nacidos de mujer, no ha surgido uno mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha padecido violencia, y los violentos se apoderan de él. Todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, escuche. ¿Con quién compararé a esta generación? Se parece a... a los chiquillos que... sentados en la plaza se gritan diciendo, os hemos tocado la flauta y no danzasteis. Entonamos endechas y no habéis lamentado. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, está endemoniado. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis un glotón y a un ebrio. Amigos de publicanos y pecadores. Más la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Más la sabiduría se ha acreditado por sus obras. ¿Por qué no se habían arrepentido? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si los milagros hechos en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, tiempo ha que se habrían convertido en Sayal y Ceniza. Yo os digo, será más soportable para Tiro y Sidón el día del juicio que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, te encumbrarás hasta el cielo? ¡No! ¡Hasta el Hades te hundirás si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma! ¡Subsistiría hasta hoy! Os digo que será más soportable para Sodoma el día del juicio que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo en público, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes y las revelas a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados. Y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre y se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo, ¿No habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y los que lo acompañaban comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a ellos, sino sólo a sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que... que en sábado los sacerdotes del templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Os digo que alguien mayor que el templo está aquí. Si hubieseis comprendido qué significa quiero misericordia, no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Pasó de ahí y se fue a la sinagoga. Había ahí un hombre que tenía una mano seca y para poder acusar a Jesús le preguntaron, Dime, ¿acaso es lícito? Curar en sábado. Él les dijo, ¿Quién que tenga sólo una oveja? Si ésta cae en un foso en sábado, iría a tomarla y levantarla. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Entonces dice al hombre... Extiende tu mano. Y la extendió y la mano quedó reestablecida. Tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y confabularon para ver cómo eliminarle. Al saber esto, Jesús se retiró de ahí. Le siguieron muchos y los curó a todos, encargándoles que no lo descubrieran. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, el amado y en quien mi alma se complace. Yo pondré mi espíritu sobre él y él anunciará el juicio a las naciones. Él no disputará ni gritará ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada él no quebrará y la mecha humeante él no apagará. Hasta que lleve el juicio a la victoria. En su nombre las naciones pondrán su esperanza. Entonces le trajeron un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo. Y Jesús lo curó. De suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía no será este el hijo de David. Mas los fariseos al oírlo dijeron es solo por Belzebú. príncipe de los demonios que este hombre expulsa a los demonios. Conociendo sus pensamientos Jesús les dijo todo reino dividido contra sí mismo queda asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá. Si Satanás expulsa a Satanás está dividido contra sí mismo ¿cómo pues subsistirá su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belzebú ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. o si no ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes si primeramente no ata al hombre fuerte entonces saqueará su casa? El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada y al que una palabra diga contra el Hijo del Hombre se le perdonará pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Suponed un árbol bueno y su fruto será bueno suponed un árbol malo y su fruto será malo porque el árbol se reconoce por su fruto raza de víboras no podéis hablar cosas buenas siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que hay en él y el hombre malo saca el mal del tesoro de malicia que hay en él. os digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de toda palabra ociosa hablada. Por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos fariseos y escribas lo interpelaron. Maestro queremos ver una milagrosa señal de ti. Él respondió una malvada y adúltera generación pide una milagrosa señal mas no se les dará otra más que la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de un cetáceo el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los ninivitas se levantarán el día del juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y ahora hay algo más que Jonás aquí. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino del confín de la tierra a oír la sabiduría de Salomón pero algo más que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre recorre lugares áridos buscando reposo y no lo encuentra y dice volveré a mi casa de la cual me mudé y al llegar encuentra la casa desocupada está barrida y puesta en orden. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus más malos que él. Entran ahí y se aposentan y el estado final de aquel hombre es peor que el del primero. así le sucederá a esta malvada generación. Estaba hablando con la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y buscando hablarle. Alguien le dijo tu madre y hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Pero él respondió ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos dijo Estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi padre celestial es mi hermano hermana y madre. Aquel día Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca y se sentó mientras la gente se colocaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo Un sembrador salió una vez a sembrar y al estar sembrando unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos donde no tenían mucha tierra. Brotaron enseguida por no tener hondura la tierra. Pero en cuanto salió el sol las plantas se abrazaron y secaron porque no tenían raíces. Otras cayeron entre abrojos al crecer ahogaron a las plantas. Pero otras semillas cayeron en buena tierra y produjeron fruto unas 100, 60 o 30 veces lo sembrado. El que tenga oídos escuche. Y acercándose, los discípulos le dijeron ¿Por qué le hablas al pueblo en parábolas? Él respondió Los misterios del reino de los cielos a vosotros se os ha dado, pero no a ellos Porque a quien tiene, se le dará y tendrá abundancia Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado Por eso es que les hablo en parábolas Porque viendo, ellos no ven Y oyendo no oyen ni comprenden En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice Podréis oír y oirás, pero no entenderéis Podréis mirar y miraréis, pero no veréis Porque el corazón de este pueblo se ha embotado Han hecho duro sus oídos Y sus ojos se han cerrado Tienen miedo de ver con sus ojos Oír con sus oídos Y entender con su corazón Y convertirse Y yo lo sané Pero dichosos vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos porque oyen Pero os aseguro Muchos profetas Y justos Desearon ver lo que vosotros veis Pero no lo vieron Y oír lo que vosotros Pero no lo oyeron Escuchad pues la parábola del sembrador Todo lo que él oye La palabra del reino Y no comprende Que viene del maligno Y arrebata lo sembrado en su corazón Este es el sembrado A lo largo del camino El que fue sembrado en tierra pedregosa Es el hombre que Oye la palabra Y al punto la recibe con alegría Pero no teniendo raíz Es de corta duración Cuando tribulación y persecución Llegan por la palabra Sucumbe enseguida El que fue sembrado Entre los abrojos Es el que oye la palabra Pero Las preocupaciones del mundo Y seducción de las riquezas La ahogan Y queda sin fruto Pero aquel que fue sembrado En tierra buena Es el hombre que oye la palabra Y entiende Este da fruto Y produce Produce cien, sesenta O treinta veces Lo que se sembró Jesús propuso otra parábola El reino de los cielos Es como un hombre Que sembró buena semilla En su campo Pero mientras su gente dormía Vino su enemigo Sembró cizaña entre el trigo Y se fue Cuando brotó la hierba Y produjo fruto Apareció también la cizaña Los siervos del amo Se acercaron a decirle Señor ¿No sembraste semilla buena En tu campo? ¿Cómo es entonces Que tienes cizaña? Un enemigo hizo esto Respondió Dísele los siervos ¿Quieres entonces Que vayamos a recogerla? No Díseles Porque no sea Que al recoger la cizaña Arranquéis a la vez El trigo Dejad que ambos Crezcan juntos Hasta la ciega Entonces Les diré A los cegadores Recoged primero La cizaña Y atadla en gavillas Para quemarla Y al trigo Juntadlo Y traedlo A mi granero Les propuso Otra parábola Diciendo El reino de los cielos Es como un grano De mostaza Que tomó un hombre Y lo plantó En su campo Es el más pequeño De todos los granos Pero cuando ha crecido Es mayor Que las hortalizas Y se hace Árbol Y hasta las aves Del cielo Vienen y anidan En sus ramas Les propuso Esta otra parábola El reino De los cielos Es como levadura Que tomó Una mujer Y la metió En tres medidas De harina Hasta que fermentó Todo Jesús dijo Todo esto A la gente En parábolas Y en todo Lo que decía Usaba parábolas Para que se cumpliese El oráculo Del profeta Abriré mi boca En parábolas Publicaré Lo que estaba oculto Desde la creación Del mundo Despidió a la multitud Y volvió a la casa Sus discípulos Se le acercaron Diciendo Explícanos la parábola De la cizaña Del campo Él respondió El que siembra La buena semilla Es el hijo del hombre El campo Es el mundo Y la buena semilla Son los hijos Del reino La cizaña Son los hijos Del maligno Y el enemigo Que la siembra Es el diablo La ciega El fin del mundo Y los cegadores Son ángeles Así como se recoge La cizaña Y se quema En el fuego Así será El fin del mundo El hijo del hombre Enviará A sus ángeles Que recogerán De su reino Los escándalos Y a los Obradores De iniquidad Y los arrojarán Al horno de fuego Donde habrá llanto Y rechinar de dientes Y los justos Brillarán como el sol En el reino De su padre El que tenga oídos Escuche El reino De los cielos Es igual A un tesoro Escondido En el campo Que al encontrarlo Un hombre Lo esconde Otra vez Y por la alegría Va y vende Todo lo que tiene Y compra El campo aquel También El reino De los cielos Es como un mercader Que anda buscando Perlas finas Habiendo encontrado Una de gran valor Fue y vendió Todo lo que tenía Y la compró Y también El reino De los cielos Es como una red Que se echa en el mar Y recoge toda clase De peces Cuando está llena Los pescadores La sacan a la orilla Se sientan Y recogen Los buenos peces En cestos Y tiran Los malos Así sucederá Al fin del mundo Saldrán Los ángeles Separarán A los malos De entre los justos Y los echarán En el horno De fuego Donde habrá llanto Y rechinar De dientes ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús Sí Respondieron Y él les dijo Así que Todo aquel escriba Que se ha hecho discípulo Del reino De los cielos Es como el dueño De una casa Que saca de sus arcas Lo nuevo Al igual Que lo viejo Cuando Jesús Acabó estas parábolas Partió de ese lugar Viniendo a su patria Empezó a enseñarle Al pueblo En su sinagoga Y quedando maravillados Decían Su madre No se llama María No son sus hermanos Santiago Simón, José Y Judas Y se escandalizaban De él Mas Jesús Les dijo Solo en su patria Y en su casa Un profeta Carece de prestigio Y no hizo ahí Muchos milagros A causa de su falta de fe En aquel tiempo El tetrarca Herodes Se enteró De la fama De Jesús Y dijo A sus criados Ese es Juan el Bautista Ha resucitado De entre los muertos Y por eso Actúan En él Fuerzas milagrosas Herodes Había prendido A Juan Encadenado Y puesto En la cárcel A causa De Herodías Mujer De su hermano Filipo Porque Juan le decía No te es lícito Tener a esa mujer Herodes Quería matarle Pero temió A la gente Porque le tenían Por profeta El cumpleaños De Herodes La hija De Herodías Danzó En medio De todos Y gustó Tanto A Herodes Que este Le prometió Bajo juramento Darle lo que Pidiese Instigada Por su madre Le dijo Dame aquí En una bandeja La cabeza De Juan El Bautista Entristecióse El rey Pero a causa Del juramento Y de los comensales Ordenó Que se le diese Y envió A decapitar A Juan En la cárcel Su cabeza Fue traída En una bandeja Y entregada A la joven La cual Se la llevó A su madre Sus discípulos Vinieron Se llevaron El cuerpo Y lo sepultaron Luego Fueron A informar A Jesús Jesús Habiendo oído Esto Se retiró De ahí En una barca A un lugar Solitario La gente Al saberlo Fue a pie De diversas ciudades En su busca Al desembarcar Jesús Vio mucha gente Sintió compasión De ellos Y curó A sus enfermos Al atardecer Se le acercaron Los discípulos Diciendo Este lugar Este lugar Este lugar es desierto Y la hora Es ya pasada Despide a la gente Para que vayan A los pueblos Y se compren comida Jesús les dijo No necesitan irse Dadles vosotros De comer No tenemos aquí Más que cinco panes Y dos peces Dícenle ellos Tráedmelos acá Él dijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ordenó a la gente Reclinarse sobre la hierba Tomó los cinco panes Y los dos peces Mirando al cielo Los bendijo Y partió Los panes Se los dio A los discípulos Los discípulos A la gente Comieron todos Y se saciaron Y los discípulos Recogieron doce canastos Llenos de trozos de pan Que habían sobrado Los que habían comido Eran unos cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Conocí Música Eran unos cinco mil hombres Porque llegará Byrna Medias Hay bobos Pero no quiero Los discípulos inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar a atardecer estaba solo ahí la barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios zarandeada por las olas pues el viento era contrario y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar los discípulos viéndole caminar sobre el mar se turbaron ¡un fantasma! decían y gritaron de miedo pero al instante les habló Jesús ¡ánimo! ¡que soy yo! ¡no tengáis miedo! el señor si eres tú Pedro le respondió mandame ir a ti sobre las aguas le dijo y Pedro saliendo de la barca caminó sobre el agua yendo hacia Jesús viendo la violencia del viento se amedrentó como comenzaba a hundirse gritó al punto Jesús tendió la mano le agarró ¿por qué dudaste? y cuando subieron a la barca el viento amainó y los que estaban en la barca se le postraron diciendo en verdad tú eres el hijo de Dios terminada la travesía llegaron a Genesaret los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron a todos los enfermos y les pedía que le dejaran tocar siquiera la orla de su manto y los que la tocaron quedaron sanos entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le dicen ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? no se lavan las manos a la hora de comer él le respondió ¿por qué traspasáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Dios dijo honra a tu padre y a tu madre el que maldiga a su padre o madre sea condenado a muerte decís el que diga a su padre o madre lo que de mí podrías recibir como ayuda es ofrenda para el templo eso no tendrá que honrar a su padre así que habéis anulado la palabra de Dios solo por vuestra tradición hipócritas Isaías profetizó de vosotros cuando dijo este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí me rinden culto en vano enseñan doctrinas que son preceptos de hombres luego llamó a la gente y les dijo oíd y entended no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre sino lo que le sale de la boca eso es lo que lo contamina se acercaron los discípulos y le dijeron sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte él respondió toda planta que no haya plantado mi padre celestial será arrancada de raíz dejadlos son gente ciega y si un hombre ciego guía a otro ciego los dos caerán en una fosa pedro le dijo explícanos la parábola también a vosotros jesús les preguntó no comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego sale del cuerpo en cambio lo que sale de la boca viene del corazón y eso es lo que contamina al hombre porque del corazón salen malas intenciones asesinatos adulterios fornicaciones robos falsos testimonios injurias eso es lo que contamina al hombre pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre saliendo de ahí jesús se retiró a la región de tiro y de sidón una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo señor hijo de david ten piedad de mi mi hija está terrible atormentada por un demonio jesús no le respondió palabra sus discípulos acercándose le rogaban despídela porque nos persigue con sus gritos respondió él he sido enviado a las ovejas perdidas de israel la mujer se postró ante él señor le dijo él respondió no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos sí señor repuso ella pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces jesús le respondió mujer grande es tu fe que te suceda como deseas y su hija quedó curada desde aquel momento pasando de ahí jesús vino al mar de galilea entonces subió al monte y se sentó mucha gente se le acercó trayendo consigo cojos lisiados ciegos mudos y muchos otros los pusieron a sus pies y los sanaba la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban los lisiados quedaban curados los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaron al dios de israel de israel ¡Gracias! Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión por esta gente Han permanecido conmigo tres días y... No tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas Puedes desfallecer en el camino Le dicen los discípulos ¿De dónde procuramos en este desierto pan suficiente para esta multitud? ¿Cuántos panes tenés? Díseles Jesús Siete Ellos dijeron Y unos pocos pececillos Mandó a la gente a acomodarse en el suelo Luego tomó los siete panes y los peces Y dando gracias los partió E iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente Comieron todos y se saciaron ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Los que habían comido eran cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños. Despidiendo luego a la muchedumbre, subió a la barca y se fue al término de Magadán. Los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, pidiéndole que les mostrase una señal del cielo. Él respondió. Al atardecer vosotros, decís, hará buen tiempo por el rojo fuego del cielo. Y a la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo, y no podéis discernir las señales de los tiempos. Una malvada y adúltera generación pide una señal milagrosa, pero no se la dará. Excepto la señal de Jonás. Y dejándolos ahí, Jesús se fue. Al pasar a la otra orilla, los discípulos olvidaron tomar panes. ¡Abrid los ojos! Jesús les dijo. Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos hablaban entre sí, diciendo, Es que no hemos traído ningún pan. Mas Jesús, dándose cuenta, dijo, ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis? ¿No os acordáis de los cinco panes para cinco mil hombres y cuántos canastos recogisteis? ¿O los siete para cuatro mil y cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo es que no entendisteis que no me estaba refiriendo a los panes? Guardaos sí de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Llegando Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Qué hay de vosotros? Díseles Él. ¿Quién decís que soy? Simón Pedro contestó, Eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú ates en la tierra, quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Entonces, mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Desde entonces, Jesús empezó a manifestarse a sus discípulos, que Él debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y también de los escribas, que debía ser matado. Y al tercer día, resucitar a la vida. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reconvenirle. No quiera Dios. Le dijo. De ningún modo te sucederá. Jesús volviéndose, dijo a Pedro. ¡Atrás de mí, Satanás! Escándalo eres para mí. Tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces, dijo Jesús a sus discípulos. Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su alma, la perderá. Pero quien pierda su alma por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y... Entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta. Yo os aseguro. Algunos de los que están aquí... No gustarán la muerte sin que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Seis días después, Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Pedro dijo a Jesús... Señor, bueno es estar aquí. Si quieres, levantaré tres tiendas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. De la nube salía una voz que decía... Este es mi Hijo, a quien amo, en quien me complazco. ¡Escuchadle! Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. Acercándose, Jesús los tocó. ¡Levantaos! Les dijo... ¡No temáis! Alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. ¡No temáis! Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó... No contéis a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron... ¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él respondió... Ciertamente, Elías vendrá a restaurarlo todo. Pero yo os digo... Que Elías ya ha venido. Pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de su parte. Entonces, los discípulos comprendieron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Al llegar donde la gente, un hombre se acercó a Jesús arrodillándose ante él. Señor... Me dijo... Ten piedad de mi Hijo, porque es un lunático y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Se lo presenté a tus discípulos, pero no han podido curarle. ¡Ay, incrédula y perversa generación! Jesús respondió... ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo deberé soportarlos? Tráedmelo acá. ¡Ah! 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 Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano desde aquel momento. Los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron... ¿Por qué no pudimos expulsarle? Él respondió... Porque tenéis poca fe. Porque os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate y se desplazará, y nada os será imposible. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús... El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán. Y al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, los que cobraban la didrachma se acercaron a Pedro y le dijeron... ¿Vuestro maestro no paga la didrachma? Sí, la paga, le responde. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se anticipó a decirle... ¿Qué te parece, Simón? Le preguntó. ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran tazas o tributo? ¿De sus hijos o de extraños? De extraños. Respondió Pedro. Y los hijos están libres. Jesús le dijo. Para que no les sirvamos de escándalo. Vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, abre su boca y en ella encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo... ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo... Yo os aseguro, o cambiáis y os hacéis como los niños o no entraréis al reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí... Más le vale que le cuelguen una piedra de molino y le hundan en lo profundo del mar. Hay del mundo porque ocasiona que la gente se escandalice. Eso es forzoso, pero... Hay del hombre que escandaliza. ¿Qué? Si tu mano o tu pie es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies y ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Y más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado a la jena del fuego. Guardaos de menospreciar a estos pequeños porque os digo que sus ángeles ven continuamente la faz de mi padre celestial. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará sobre las montañas las noventa y nueve para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, yo os digo que tiene más alegría por esa oveja que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así de vuestro padre celestial no es voluntad que se pierda uno de estos pequeños. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero solo entre tú y él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la comunidad. Y si hasta la comunidad se rehúsa a oírte, será para ti como el pagano o el... republicano. Yo os aseguro, lo que ateis en la tierra así quedará en el cielo y lo que desateis en la tierra así quedará en el cielo. También os digo, si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, se les concederá por mi padre celestial. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí me encuentro, en medio. ¡Vamos! ¡Hajajajajaja! Pedro se acercó entonces y le dijo. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Dícele Jesús. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso en el reino de los cielos es igual que un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, un hombre que le debía diez mil talentos le fue presentado. Como no tenía para pagar, ordenó al Señor que él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía fuese vendido para pagarle. El siervo se postró a sus pies. Ten paciencia conmigo. Suplico. Que yo te lo pagaré todo. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo perdonó la deuda, le dejó ir. Pero, al salir aquel siervo, se encontró con un compañero que le debía cien denarios. Lo agarró y empezó a ahogarle. ¡Págame lo que me debes! Le exigía su compañero cayendo a sus pies. Le suplicaba tener paciencia con él. ¡Te pagaré todo! Pero él no quiso, sino que fue, e hizo que lo encerraran en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver a sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor le mandó llamar. Eres un siervo malvado, le dijo. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debiste compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos para torturarlo, hasta que pagase lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis a vuestro hermano de corazón. Cuando Jesús acabó estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Unos fariseos se le acercaron para probarlo. Le dijeron. ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? ¿No habéis leído? Él respondió. Que desde el comienzo, el Creador los hizo varón y hembra. Que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos harán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, preguntaron. ¿Por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones, mas no fue así al principio. Mas yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dicenle los discípulos. Si tal es la condición entre hombre y mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo. No todos entienden este lenguaje. Solo aquellos a los que se les ha dado. Hay eunucos que nacieron así. Hay eunucos hechos por los hombres. Y eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase por ellos. Pero los discípulos reñían a los que los traían. Jesús les dijo. Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impiráis. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, Jesús se fue de ahí. En esto, se le acercó uno y le dijo. Maestro, ¿qué de bueno de hacer para obtener vida eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Jesús le dijo. Tan solo uno es el bueno. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Jesús responde. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso he observado. Dísele el joven. ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo. Si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos. Yo os aseguro que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron de gran manera y le dijeron. ¿Quién pues podrá salvarse? Jesús, mirándolos, dijo. Para el hombre, eso es imposible. Más para Dios, todo es posible. Entonces, Pedro le dijo. Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo. Yo os aseguro, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también estaréis en doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, ese recibirá el ciento por uno, y heredará la vida eterna. Pero, muchos que son primeros, serán los últimos. Y muchos que son últimos, serán primeros. Porque el reino de los cielos, es como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido en un denario por día, los envió a su viña. Hacia la tercera hora, salió y vio a otros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo. Salió a la undécima hora, y encontró a otros que estaban ahí. Les dijo... ¿Por qué estáis ahí todo el día, sin hacer nada? Porque nadie nos ha contratado. Respondieron. Díseles él. Id también vosotros a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dice a su administrador. Llama a los obreros y págales el jornal. Empezando por los últimos y al final los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Así que al venir los primeros, pensaron que recibirían más. Pero también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario. Estos últimos no han trabajado más que una hora. Dijeron. Y les ha pagado como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y también el calor. Pero él contestó a uno. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Toma tu paga y vete. Quiero dar al que contraté al último lo mismo que te di a ti. ¿Es que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O eres envidioso porque soy generoso? Así los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Cuando iba Jesús subiendo a Jerusalén, tomó a los doce discípulos aparte y les dijo. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y también a los escribas. Le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Al tercer día, él resucitará. Entonces, la madre de los cielos. Los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose, le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dísele a ella. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dísenle. Díseles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda, no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo. Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio. Y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Cuando Jesús y sus discípulos salían de Jericó, una gran muchedumbre le siguió. Dos hombres ciegos que estaban junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, gritaron. Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. La gente los increpó y les dijo que callaran, pero gritaron más fuerte. Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieres que os haga? Preguntó. Señor, abrid nuestros ojos. Jesús, movido a compasión, tocó sus ojos. Y al instante, recobraron la vista y le siguieron. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Bethphagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, id a la aldea frente a vosotros. Y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y tráedmelos. Si os dicen algo, diréis, el Señor los necesita y se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decida, la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado. Trajeron la asna y el pollino, les pusieron sus mantos y él se sentó encima. Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás gritaba, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito es que viene en el nombre del Señor! ¡Osana a las alturas! Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían... ¿Quién es él? La gente decía... Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye那我們. pedecerles año. Ellaelijkondical. Ya no serán los Bundesregierunges. Así que se juntaronbolde. m縫ida los결es, doblamosos a través del eyed willing en el filme, tiene querido amarillo, y aunque volte Cóberné, Pero esos amigos seυχaron. Así que los detrimentos pongo знаетos, Hacedlos, y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas, y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras, las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas, y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes, y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas, y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí. Porque uno solo es vuestro maestro, y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra padre, porque tenéis un padre, y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros, tiene que ser su ministro. Porque aquel que se ensalce, será humillado. Y aquel que se humillare, será ensalzado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Que cerráis el reino de los cielos a los hombres. Vosotros no entráis, y a los que están entrando, no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Que recorréis mar y tierra para ser prosélito. Y cuando lo es, lo hacéis, hijo de jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande, el oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. ¡Hombres ciegos, qué es más grande, la ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? ¿Quién, pues, jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él? Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay, de vosotros! ¡De vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino. Y descuidáis los asuntos más importantes de la ley. Justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. ¡Oh, guías ciegos! ¡Que coláis el mosquito y os tragáis el camello! ¡Ay, de vosotros! ¡Vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¡Purificáis por fuera la copa y plato! ¡Mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia! ¡Fariseos ciegos! ¡Primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique! ¡Ay, de todos vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! ¡Sois como sepulcros blanqueados! ¡Que parecen hermosos por fuera! ¡Pero por dentro están llenos de huesos de muertos! ¡Y de toda inmundicia! ¡También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente! ¡Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad! ¡Ay, de vosotros! ¡Vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! ¡Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos! ¡Y decís, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas! ¡Así atestiguáis contra vosotros que sois los hijos de los que mataron a los profetas! ¡Colmad también! ¡La medida del pecado de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del jena? ¡Por eso, yo os envío profetas y sabios y escribas! ¡A unos los mataréis y crucificaréis! ¡A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad! ¡Para que sobre vosotros caiga la sangre inocente! ¡Derramada sobre la tierra! ¡Desde la del justo Abel! ¡Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías! ¡A quien vosotros asesinasteis! ¡Entre el templo y el altar! ¡Y en verdad os digo! ¡Todo esto recaerá sobre esta generación! ¡Oh, Jerusalén! ¡Oh, Jerusalén! ¡Oh, Jerusalén! La que mata a profetas ¡Y apedrea a los que les son enviados! ¡Cuántas veces he querido! ¡He querido reunir a tus hijos! ¡Como pollos bajo las alas de la gallina! ¡Pero no habéis querido! ¡Mirad! ¡Vuestra casa os quedará desierta! ¿Por qué os digo? No me volveréis a ver hasta que digáis Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Salió Jesús del templo Y cuando se iba Se le acercaron sus discípulos Para mostrarle las construcciones del templo ¿Veis todo esto? Les preguntó Yo os aseguro Que no quedará aquí Piedra sobre piedra Hasta la última Quedará derruida Estando sentado en el monte de los olivos Se le acercaron sus discípulos en privado Dinos Le dijeron ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y del fin del mundo Jesús respondió Mirad que nadie os engañe Muchos vendrán Vendrán en mi nombre diciendo Soy el Cristo Y engañarán a muchos Oiréis hablar de guerras De rumores de guerras Mirad que no os alarméis Es necesario que pase Pero aún no es el fin Se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá hambre Y terremotos En varios lugares Será el comienzo de dolores De alumbramiento Entonces Os entregarán A la persecución Y Os matarán Y seréis odiados Por todas las naciones Por causa mía Y entonces Muchos Se Escandalizarán Se traicionarán Y odiarán entre sí Y muchos falsos profetas Aparecerán Y engañarán Y al crecer más la iniquidad La caridad de la mayoría Se enfriará Pero el que persevere Hasta el fin Se salvará Y esta buena nueva Del reino Se proclamará Al mundo Para dar testimonio A las naciones Entonces Vendrá el fin Cuando veáis Y serguida En el lugar Santo La abominación De la desolación Anunciada por el profeta Daniel El que lea Que lo entienda Los que estén en Judea Huyen a los montes El que esté en el terrado No baje a tomar nada De su casa Quien esté en el campo No regrese por su manto Hay de las que En aquellos días Estén encinta O estén creando Orad para que Vuestra huida No suceda En invierno Ni en sábado Porque habrá Gran tribulación Cual no la hubo Desde el principio Del mundo Hasta ahora Y no volverá A verla Si esos días No se abreviasen Nadie se salvará Pero en atención A los elegidos Esos días Se abreviarán Entonces Si alguno os dijera Mirad El Cristo está aquí O ahí está No le creáis Porque falsos cristos Y falsos profetas Surgirán Y harán Grandes señales Y prodigios Capaces de engañar A los elegidos Si fuera posible Os lo digo De antemano Si alguien os dice Está ahí En el desierto No salgáis O está En los aposentos No le creáis Porque como El relámpago Sale por el oriente Y brilla Hasta el occidente Así será La venida Del hijo Del hombre Donde esté El cadáver Allí los buitres Se juntarán Después de la tribulación De aquellos días El sol se obscurecerá La luna No dará su resplandor Las estrellas Caerán del cielo Y las fuerzas Del cielo Serán sacudidas Entonces La señal Del hijo del hombre Aparecerá en el cielo Y las razas De la tierra Se lamentarán Verán al hijo Del hombre Venir sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran gloria Él enviará A sus ángeles Con sonora trompeta A reunir A sus elegidos A los cuatro vientos De extremo a extremo De los cielos Aprended esta parábola De la higuera Cuando sus ramas Están tiernas Y brotan las hojas Sabréis que se acerca El verano Así también Cuando veáis Todo esto Sabed que Él está cerca A las puertas Y os aseguro Y os aseguro Que esta generación Que esta generación No pasará Hasta que todo esto Suceda El cielo y la tierra Pasarán Pero Mis palabras Jamás pasarán Nadie sabe De aquel día Y hora Ni los ángeles De los cielos Ni el hijo Solo el padre Como en los días De Noé Así será La venida Del hijo Del hombre Como en los días Anteriores Al diluvio Que comían Bebían Tomaban mujer O marido Hasta el día Que Noé Entró al arca Y no se dieron cuenta Hasta que vino El diluvio Y los arrastró A todos Así será La venida Del hijo Del hombre Estarán Dos hombres En el campo Uno será tomado Y el otro dejado Dos mujeres Estarán moliendo En el molino Una será tomada Y la otra dejada Por tanto Velad Porque no sabréis En qué día Vuestro padre Vendrá Entendedlo bien Si El dueño De casa Supiese a qué hora De la noche Iba a venir El ladrón Estaría en vela Y no permitiría Que le oradasen Su casa Por eso también Nosotros Estad preparados Porque el hijo Del hombre Vendrá en el momento Que no penséis ¿Quién es pues El siervo Fiel y prudente A quien el señor Puso al frente De su servidumbre Para dar la comida A su tiempo? Dichoso aquel siervo A quien su señor Al llegar Encuentre haciéndolo así Yo os aseguro Que lo pondrá Al frente De toda su hacienda Si el siervo Es de mal corazón Y este dice Mi señor Tardará mucho tiempo Y se pone A golpear A sus compañeros Y come Y bebe Con ebrios Vendrá el señor De aquel siervo El día Que él no lo espera Y en una hora Que él no sabe Entonces Lo separará Y le señalará Su suerte Entre hipócritas Donde habrá llanto Y rechinar de dientes Entonces El reino de los cielos Era como Diez vírgenes Que con su lámpara En la mano Salieron al encuentro Del novio Cinco de ellas Eran necias Y cinco Eran prudentes Las necias Al tomar las lámparas No se proveyeron De aceite Las prudentes En cambio Tomaron aceite En las alcusas Junto con sus lámparas Como el novio Se tardaba en llegar Se adormilaron Y se durmieron A medianoche Se oyó un grito Aquí está el novio Salid a su encuentro Las vírgenes Se levantaron Arreglaron sus lámparas Las necias dijeron Dadnos de vuestro aceite Nuestras lámparas se apagan No replicaron No sea que no alcance Para nosotras Y vosotras Id a donde los vendedores Y comprad para vosotras Pero mientras ellas iban A comprar el aceite Llegó el novio Las que estaban preparadas Entraron al banquete de boda Y se cerró la puerta Más tarde Llegaron las otras Señor, señor Decían Ábrenos la puerta Pero él respondió En verdad os digo Que no os conozco Por tanto, velad Porque no sabéis Ni el día Ni la hora También Es como un hombre Que al ausentarse Llamó a sus siervos Y les encomendó su hacienda A uno le dio cinco talentos A otro dos talentos Y a otro un talento De acuerdo a su capacidad Y luego se ausentó El que había recibido Cinco talentos Se puso a negociar Con ellos Y ganó otros cinco El que había recibido Dos talentos Ganó otros dos El que había recibido Un talento Se fue Cabó un hoyo En la tierra Y escondió El dinero De su señor Al cabo de mucho tiempo Volvió el señor Y ajustó cuentas Con ellos El que había recibido Cinco talentos Presentó otros cinco Señor Le dijo Me entregaste cinco talentos Mira, he ganado otros cinco Su señor le dijo Bien hecho Buen y fiel siervo En lo poco ha sido fiel Al frente de lo mucho Te pondré El gozo de tu señor Compartirás El hombre de los dos talentos También llegó Señor Le dijo Me entregaste dos talentos Mira Aquí tienes otros dos Su señor le dijo Bien hecho Buen y fiel siervo En lo poco Me has sido fiel Al frente de lo mucho Te voy a poner El gozo de tu amor Vamos, ven a compartir Entonces llegó El que había recibido Un talento Señor Le dijo Sé que eres un hombre duro Que cosechas Donde no sembraste Y que recoges Donde no esparciste Por eso temí Así que fui A esconder tu talento En la tierra Mira Aquí tienes lo que es tuyo Su señor le respondió Siervo Malo Y perezoso Si sabías Que yo cosecho Donde no he sembrado Y que recojo Donde no he esparcido Entonces Debías haber entregado Mi dinero A los banqueros Para que a mi regreso Habría cobrado Lo mío Con intereses Quitadle su talento Y dádselo al siervo Que tiene los diez talentos Porque a todo el que tiene Se le dará más Y tendrá en abundancia Pero al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Y echada a ese siervo inútil Afuera a las tinieblas Allí será el llanto Y rechinar de dientes Cuando el hijo del hombre Venga en su gloria Acompañado de sus ángeles Entonces se sentará En su trono De gloria Todas las naciones Se congregarán Ante él Y él separará A los unos De los otros Como el pastor Separa a las ovejas De los cabritos Pondrá a las ovejas A su derecha Y a los cabritos A su izquierda Entonces el rey Dirá a los de su derecha Venid Vosotros benditos Por mi padre Recibid la herencia El reino preparado Para vos Desde la creación Del mundo Porque tuve hambre Y me disteis De comer Tuve sed Y me disteis Algo de beber Era forastero Y vosotros Me acogisteis Estaba desnudo Y me vestisteis Enfermo Y me visitasteis En la cárcel Y vinisteis A verme Los justos Le responderán Señor ¿Cuándo te vimos Hambriento Y te dimos De comer? O sediento Y te dimos Algo de beber ¿Cuándo te vimos Forastero Y te acogimos? O desnudo Y te vestimos ¿Cuándo te vimos Enfermo En la cárcel Y fuimos A verte? El rey Les dirá En verdad Os digo Cuando lo hicisteis Al más pequeño De estos Mis hermanos Lo hicisteis A mí Entonces Dirá A los de la izquierda También Alejaos de mí Estáis malditos Al fuego eterno Preparado Para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y No me disteis De comer Y tuve sed Y no me disteis De beber Era forastero Y no me acogisteis Y Estaba desnudo Y no me vestisteis Y Estaba enfermo En la cárcel Y Nunca Me visitasteis Entonces Dirán Señor Cuando te vimos Hambriento O sediento O forastero O desnudo O enfermo En la cárcel Y no te asistimos Él responderá En verdad Os digo Cuando dejasteis De hacer Con uno De los más pequeños Tampoco Lo hicisteis A mí Y estos Irán Al eterno Suplicio Y los justos A la eterna Vida Cuando Jesús Hubo acabado Todos estos discursos Dijo a sus discípulos Como sabéis La Pascua Será dentro De dos días Y el Hijo Del Hombre Será entregado Para ser Crucificado Entonces Los sumos Sacerdotes Y los ancianos Del pueblo Se reunieron En el palacio Del sumo sacerdote Llamado Caifás Y resolvieron Prender a Jesús Con ciertos Engaños Y matarlo No durante la fiesta Decían Para que no haya Alboroto En el pueblo Hallándose Jesús En Betania En casa De un hombre Llamado Simón El leproso Se acercó A él Una mujer Que traía Un frasco De alabastro Con perfume Muy caro Y lo derramó Sobre su cabeza Mientras estaba A la mesa Al ver esto Los discípulos Se indignaron Para que el desperdicio Dijeron El perfume El perfume Pudo haberse vendido A buen precio Y habérselo Dado a los pobres Dándose cuenta Jesús les dijo ¿Por qué molestáis A esta mujer? Obra buena Hecho conmigo Pobres siempre Tendréis Pero a mí No me tendréis Siempre Al derramar Este ungüento Sobre mi cuerpo Lo hizo Para mi sepultura En verdad Os digo Donde se predique Este evangelio En el mundo Entero Se hablará Lo que ella Ha hecho En memoria Suya Entonces Uno de los doce El llamado Judas Iscariote Fue donde Los sumos sacerdotes A decir Que querría Estarme Si yo Os lo Entregaré Así que Ellos le asignaron Treinta monedas De plata Y desde ese momento Andaba buscando Una oportunidad Para entregarle Datan I Dos . Dos 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 El primer día de los sásimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para comer el cordero de la Pascua? Él les dijo, Ida a la ciudad a casa de fulano, decidle, el maestro dice, mi tiempo ya está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús se puso a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Se entristecieron y comenzaron a decirle cada uno, ¿Acaso soy yo, señor? Él respondió, El que ha mojado conmigo la mano en el plato me entregará. El Hijo del Hombre se irá, como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre que entregará al Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces, Judas, el que iba a entregarlo, dijo, ¿Soy acaso yo, Rabí? Dísele, Jesús. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Vale? Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y dándoselo a sus discípulos, dijo, Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Luego tomó una copa. Dadas las gracias, se las dio diciendo. Bebé todos de ella. Es mi sangre de la alianza derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé este producto de la vida hasta que no lo beba con vosotros en el reino de mi padre. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Y Jesús les dice, En esta noche os escandalizaréis de mí porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo, Aunque todos se escandalizaran de ti, yo nunca lo haré. Yo te aseguro, Jesús le dijo, esta misma noche antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Dísele, Pedro, aunque tenga que morir contigo, yo jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces va Jesús con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní y les dice, Sentaos ahí, voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Adelantándose un poco, cayó con el rostro en la tierra y suplicaba. Padre mío, si es posible, haz que pase esta copa de mí. Pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos. ¿Con que no habéis podido velar conmigo una hora? Y dice a Pedro. Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. y alejándose por segunda vez, oró así. Padre mío, si no es posible que esta copa pueda pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Tiene nadie! ¡Tiene nadie! ¡Tiene nadie! ¡Tiene nadie! ¡Tiene nadie! Cuando volvió, de nuevo los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados Así que los dejó, y yéndose de nuevo, oró una tercera vez, diciendo las mismas palabras Viene entonces con los discípulos y les dice, ¿Dormís ahora y descansáis? Mirad, llegó la hora, el Hijo del Hombre será entregado a pecadores Levantaos, vámonos Llegó el que me entrega Cuando aún estaba hablando, Judas, uno de los doce, llegó Acompañado de un numeroso grupo, armados con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo El que iba a entregar, les había dado esta señal Al que bese es el hombre Prendedle Acercándose a Jesús, Judas le dijo Salve, Rabí Y le dio un beso Jesús le dijo Amigo, a lo que estás aquí Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron En eso uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada La sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja Vuelve tu espada a su sitio Dísele, Jesús Todos los que empuñen espada a espada perecerán Dísele, Jesús ¿Piensas que no puedo rogar a mi padre que pondría a mi disposición más de doce legiones de ángeles? ¿Más cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la multitud Habéis salido a prenderme como a un salteador con espadas y palos Me sentaba a diario en el templo para enseñar y no me detuvisteis Pero todo esto ha sucedido para que las escrituras de los profetas se cumplan ¡Suscríbete al canal! Entonces todos los discípulos lo abandonaron Y huyeron Los que prendieron a Jesús Le llevaron ante Caifás el sumo sacerdote Donde los escribas y los ancianos se habían reunido Pero Pedro lo había seguido de lejos Hasta el palacio del sumo sacerdote Y entrando se sentó con los criados para ver el final Los sumo sacerdotes y el sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús Con ánimo de darle muerte Y no encontraron ninguno A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos Al final se presentaron dos que dijeron Este hombre dijo Yo puedo destruir el santuario de Dios Y en tres días edificarlo Y el sumo sacerdote se levantó y dijo a Jesús No vas a responder nada ¿Qué es todo esto que estos hombres atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado El sumo sacerdote le dijo Yo te conjuro por el Dios vivo A que nos digas si eres el Cristo El Hijo de Dios Si, tú lo has dicho Dísele Jesús Pero yo os digo En el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder Viniendo sobre las nubes del cielo El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo Este hombre habla semado ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora vosotros habéis oído la blasfemia ¿Qué os parece? Es reo de muerte Respondieron Entonces se pusieron a escupirlo en el rostro y a golpearle Otros a bofetearle Diciendo Adivínanos Cristo ¿Quién te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio Y una criada se le acercó También tú estabas con Jesús el Galileo Le dijo Pero él lo negó Delante de todos No sé de qué estás hablando Le dijo Cuando salía al portal Lo dio otra criada Y dijo a los que estaban ahí Este hombre estaba con Jesús el Nazareno Y de nuevo lo negó Con juramento Yo no conozco a ese hombre Poco después Los que estaban ahí se acercaron a Pedro Diciendo Ciertamente eres uno de ellos Tu misma forma de hablar Es tu denuncia Entonces él se puso a echar imprecaciones Y a jurarles No conozco a ese hombre Inmediatamente cantó el gallo Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús Antes de que el gallo cante Me habrás negado tres veces Y saliendo afuera Lloró amargamente Llegada la mañana Todos los sumos sacerdotes Y los ancianos del pueblo Celebraron consejo Para darle muerte a Jesús Le ataron Le llevaron Y entregaron a Pilato El procurador Entonces Judas El que le entregó Viendo que había sido condenado Fue acosado por el remordimiento Y devolvió las treinta monedas de plata A los sumos sacerdotes Y a los ancianos He pecado Les dijo Porque he entregado Sangre inocente Y a nosotros ¿Y a nosotros qué? Respondieron Es tu responsabilidad Y Judas Tiró las monedas en el santuario Y se retiró Se fue de ahí Y se orcó Los sumos sacerdotes Recogieron las monedas Y dijeron No es lícito Echarlas en el tesoro De las ofrendas Porque son precio De sangre Después de deliberar Compraron con ellas El campo del alfarero Como lugar de sepultura Para forasteros Por eso ese campo Se llamó Campo de la sangre Hasta el día de hoy Entonces El oráculo Del profeta Jeremías Se cumplió Y tomaron Las treinta monedas De plata El precio Al que fue tasado Por los hijos de Israel Y las dieron Por el campo Del alfarero Según lo que me ordenó El Señor El oráculo Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, tú lo dices. Respondió Jesús. Y mientras le acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces le dice Pilato. ¿Acaso no oyes de todo lo que te acusan? Pero él a nada respondió, ni siquiera una palabra. Y el procurador estaba muy sorprendido. Era costumbre del procurador en cada fiesta liberar a un preso que el pueblo escogiera. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás. Y estando reunido el pueblo, Pilato les preguntó. ¿A cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al llamado Mesías? Pues sabía que era por envidia que le habían entregado a Jesús. ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Pero los sumos sacerdotes y ancianos persuadieron a la turba que pidiese a Barrabás y exigiese la muerte de Jesús. ¿A cuál de los dos queréis que yo os suelte? Preguntó el procurador. Respondieron. ¿Qué voy a hacer entonces con Jesús, el llamado Cristo? Preguntó Pilato. Todos respondieron. ¡A barrabás! ¡Dépítelo, prítelo! ¡Dépítelo, prítelo! ¿Por qué? ¿Qué mal os ha hecho este hombre? Preguntó Pilato Mas ellos gritaban con más fuerza ¡Dépítelo, prítelo! ¡Que muere la rosa! Viendo Pilato que nada adelantaba Si no más bien se promovía tumulto Tomó agua y se lavó las manos delante de la gente Yo soy inocente de la sangre de este justo Les dijo Y es vuestra responsabilidad Todo el pueblo respondió La sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos Entonces soltaron a Barrabás Y después de azotar a Jesús Se los entregó para que fuera crucificado Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio Y reunieron alrededor de él a toda la corte Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura Y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza Y en su mano derecha pusieron una caña Se arrodillaron frente a él y le hacían burla Salve rey de los judíos Le decían Le escupieron Cogieron la caña Y le golpeaban en la cabeza una y otra vez Cuando se hubieron burlado Le quitaron el manto y le pusieron sus ropas Y le llevaron a crucificarlo Al salir de ahí Encontraron a un hombre de sirene Llamado Simón Y le obligaron a llevar su cruz Llegaron a un lugar llamado Golgota Esto es El lugar del Calvario Ahí le dieron a beber vino mezclado con hiel Pero después de probarlo No quiso beberlo ¡Maldita! 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 Una vez que le crucificaron Se repartieron sus vestidos Echando a suertes Y se quedaron sentados ahí Para custodiarle Sobre su cabeza Se pusieron por escrito La causa de su condena Este es Jesús El rey de los judíos Crucificaron a dos salteadores con él Uno a la derecha Y uno a la izquierda Los que pasaban por ahí Le insultaban Meneando la cabeza Y diciendo Tú Que destruyes el templo Y en tres días lo levantas Sálvate a ti Baja de la cruz Si eres hijo de Dios Igualmente los sumos sacerdotes Junto con los escribas Y los ancianos Se burlaban de él Salvó a otros Decían Y así mismo no puede salvarse Es el rey de Israel Que baje ahora de la cruz Y creeremos en él Él confía en Dios Que le salve ahora Si en verdad le quiere Ya que dijo Yo soy el hijo de Dios De la misma manera Los salteadores crucificados con él También le injuriaban Desde la sexta hora Hasta la hora nona Hubo obscuridad Sobre toda la tierra Alrededor de la hora nona Jesús clamó con fuerte voz Elí Elí Lemasa Bactani Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo Algunos de los que estaban allí Decían Este llama a Elías Enseguida uno de ellos Corrió por una esponja Y la empapó de De vinagre La puso en una caña Y le ofreció a Jesús De beber Pero los otros dijeron No Déjalo ya A ver si Elías Viene a salvarlo Pero Jesús Dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se hendieron. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos difuntos resucitaron a la vida. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús vieron el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de espanto y exclamaron, En verdad, este era el hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María, Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio la orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. María Magdalena, hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Al otro día, al siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato. Señor. Dijeron. Recordamos que cuando aún vivía ese impostor, dijo, a los tres días resucitaré. Manda que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vengan y roben el cuerpo y digan después que resucitó de entre los muertos. La última impostura será peor que la primera. ¿Tenéis un guardia? Pilato respondió. ¿Qué? Ir y asegurad el sepulcro como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro después de haber sellado la piedra y puesto un guardia. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados temblaron y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Él no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde yacía, e id enseguida a decir a sus discípulos, resucitó de entre los muertos e irá delante de vosotros hacia Galilea. Ahí le veréis, ya os lo he dicho. Partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo, pero con gran gozo, corrieron a decir a los discípulos, de repente Jesús salió al encuentro. Salud, les dijo. Salud. Ellas se le acercaron, se hacieron a sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús, no debéis temer. Y de avisada a mis hermanos que vayan a Galilea. Ahí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, diciéndoles, debéis decir, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras dormíamos. Si esto llega a oídos del procurador, le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Los soldados tomaron el dinero y siguieron las instrucciones. Y esta versión fue difundida entre los judíos hasta el día de hoy. Luego los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado ir. Y al verle, le adoraron. Pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y dijo, todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Y pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.